Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenara de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Y mi lengua de alabanza Y mi lengua de alabanza Y mi lengua de alabanza Yizing la campanita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.